La vida de un artista la conforma a mil factores, que está llena de peligro. Un mundo de tentaciones, de tristeza y emociones, de sacrificio y martirio. Y a pesar de tantos tumbos, nos tildan de vagabundos, de locos y desmedidos. Los jueces de la maldad buscan sin ver para atrás, no entiendo. Por qué motivo, no soy uno en un millón, pero me sobra razón en decir lo que ahora digo. Lo que soy es trovador, y lo hago con mucho amor, por mi folclore primitivo. Quedo bien con mi mujer, en mi rol como marido, aunque en la calle tropiece con cariños libertinos. Claro, comparto con todas, porque yo soy muy sencillo, no pongo en riesgo mi hogar. Obvio, porque soy tranquilo. Un parrando sin mujer, es una copa sin vino. A mi pluma de poeta, son las que le ponen brillo. Pero esposa mía, no creas, que yo a todas las persigo, porque realmente usted sabe, que su negro es muy tranquilo. ¡Saramba, qué pena!